Bueno, la telenovela continúa, hoy es un nuevo capítulo más y ese capítulo se inició hace unas horas con el comunicado que tengo en mis manos y que ustedes van a poner en pantallas. Este comunicado es de Paula Arias. El comunicado de Paula Arias después de lo que ella escuchó ayer con lujo de detalles, después de ver el choclón enorme que teníamos de correspondencia de chats entre la bailarina y su novio con el que estaba comprometida para casarse, al que había perdonado después de lo último que le hizo, bueno, ella dice así, a lo largo de los años debido a mi carrera musical, empresarial y artística, me convertí en una persona pública gracias a los seguidores y público en general que sigue cerca a mi carrera. Bueno, en esta oportunidad me dirijo a ustedes como un ser humano que tiene momentos buenos, malos, con aciertos y errores. Hoy quiero expresar y afrontar lo que siento y pienso en estos momentos al ver las imágenes emitidas por el programa Magali TV. Por respeto como madre, mujer y líder de una agrupación femenina, doy por concluida cualquier tipo de relación con Eduardo Rabanal. No revelaré detalles porque siento que se ha dicho lo suficiente. En esta oportunidad no hay excusas ni justificación alguna. Pido a los medios omitir cualquier tipo de comentario ya que no daré más declaraciones ni entrevistas. Gracias a todos mis amigos y seguidores que me brindan su apoyo incondicional. Bueno, ella ha dicho hasta aquí. Lo que pasa es que como ella lo ha dicho tantas veces, nosotros no sabemos si esta será la vencida, si realmente esta relación terminará aquí. Por lo que vemos, ella está decidida porque este hombre la ha puesto, la ha humillado públicamente. Porque ellos después de dar una entrevista, tan amorosos los dos, hablando de que se tenían las confianzas, que mejor dicho eran desconfianzas, porque andar el uno persiguiendo el teléfono del otro, eso no es un ambiente de confianza, no es un ambiente sano, es un ambiente de pura desconfianza, de celos, donde definitivamente habían pues razones para decir que esta relación no era sana, era más bien tóxica.